Bienvenidos a Freaky Guías, muy buenas a todos, hola Jota Hola que tal, estamos aquí para hacer las video reseñas de Virus y Virus 2 La expansión Evolution que ha salido recientemente Y que bueno, muchos diréis, pues ya conocemos el virus, aunque en realidad nunca he estado aquí en Freaky Guías Que falla porque este archiconocido juego español no haya estado aquí en Freaky Guías Pues aquí traemos lo que es el virus, veremos el contenido de la caja del virus Lo que podéis encontrar en esta caja y la aplicación del juego Y el contenido de la caja de este Virus 2 que acaba de salir muy recientemente Y la aplicación por supuesto de cómo se juega, porque este Virus 2 Necesita el Virus 1 para jugarlo, el virus normal, ¿vale? Es una expansión del virus, ¿vale? Veremos cómo se juega el virus, cómo se juega el Virus 2 Y veremos una partida con los dos mezclados para que podáis ver todas las novedades que trae este Virus 2 Así que venga, lo que vamos a hacer, vamos a quitarle los dos precintos Vamos a ver el contenido de las dos cajas Y bueno, hoy video especial doble de precintados, ¿cómo no? Eso es, bueno, antes de nada decir, bueno, fijaos la parte de la portada que nos hemos dicho Este juego es de Trangis o Trangis, es ya su juego más archiconocido, ¿vale? Y por supuesto, el juego de los autores son Domingo Cabrero, Carlos López y Santi Santi Esteban Los que mandan un fuerte abrazo desde aquí, ¿vale? Igual tenemos aquí las cajas, fijaos además este diseño de la caja Bueno, pues con el nuevo logo y demás, el nuevo logo de Trangis Ya sea Trangis o Trangis, yo voy a decir Trangis, ¿vale? Que esté acostumbrado Y damos la vuelta, por ejemplo, al virus Qué bonito, esto brilla, esto de aquí y los virus también Y el personaje Y vemos la parte de atrás que fijaos que es apaisada, ¿vale? Viene tanto en español, como en inglés, como en francés Y viene pues el juego de cartas más contagioso, ¿vale? De hecho es un juego que raro es quien no conoce este virus, ¿vale? Y bueno, vemos aquí de 2 a 6 jugadores Unas partidas de unos 20 minutos y para mayores de 8 años, ¿vale? Y vamos aquí estornudando los virus, ¿vale? Y lo que es las cartas de este virus Y la parte de atrás del virus 2 Bueno, vemos, bueno, la parte de adelante ya lo hemos visto en profundidad También brilla, bueno, es verdad También brilla, expansión pack, etcétera, ¿vale? Con el logo, los mismos autores, por supuesto Y ahora vemos la parte de atrás Los virus han evolucionado Y vamos aquí, pues eso, pues Los virus metidos dentro de una especie de... Ya con un traje especial y máscara y todo Eso, el traje especial protector y tal Y pues las cartas que podemos encontrar, etcétera, ¿vale? Y bueno, ya veis también que esto es una expansión Así que venga, pues ahora volvimos, por ejemplo, el virus primero Eso lo vemos después Y abrimos este, que es fácil de abrir Es un juego de bolsillo, vaya Se puede llevar a cualquier sitio Y vemos ya, pues, lo que es publicidad además de juegos De los juegos de Tranges, ¿vale? Por ejemplo, este de Mía, ¿vale? Es Mía Además viene fijado, viene el antiguo logo de Tranges El Red 7, que sí hemos visto aquí en el canal, ¿vale? Sí, es verdad Que sepáis que si veis este logo también es de Tranges Sí, está... Tranges o Tranges Por aquí estará un montón en el enlace, ¿vale? Bueno, vemos el reglamento El reglamento, aquí vale el reglamento Está el reglamento en español El reglamento en español El reglamento en inglés Y debemos quitar los reglamentos El reglamento en inglés El reglamento en francés, ¿vale? Están los tres idiomas Esto los quitamos Y vemos que el reglamento, pues, es con un formato muy especial Porque es así como alargado, ¿vale? Y se va viendo hacia abajo Y luego, pues, damos la vuelta Y también está por detrás Y por detrás Todos los tipos de cartas Y todo Cómo funciona este virus, ¿vale? Bueno, lectura facilita, ¿eh? Eso es, y para mí lo llaman Mira, las cartas Y las cartas Venga, pues yo saco esto de aquí El abre fácil Cómo me gusta llegar a la parte del abre fácil Sí, bueno Si te encuentras el abre fácil Venga, dame la sana ¿Tú la has encontrado yo, no? Bueno, ¿qué vemos las cartas de virus? Pues vemos las cartas de virus Las cartas de... Estas que son como los... Esto hace tiempo no juega el virus, ¿vale? Estas son las cartas de corazón Las cartas de órgano, vaya Las cartas del virus del órgano, ¿vale? Rojo Esta es la carta del cerebro Las cartas del virus del cerebro Estas cartas que son las que hacen cosas, ¿vale? Como intercambiar las cartas de cada uno Las dos cartas vacías, ¿vale? Y bote un cortecillo Esta de aquí creo que era un virus comodín Esta de aquí era un órgano comodín Y esta pues era para curar, ¿vale? La carta de las para curar No se estaba viendo, pero se estaba viendo ¿No sabéis? Sí, sí, ahí se ve Vale Pues fijaos en la parte de atrás Pues con el logo del virus, ¿vale? Y sabéis que no encontró Yo he hecho trampa al final y he usado el cutie No tenía de fácil, ¿verdad? Sí, tiene de fácil Pero estaba tan pegadito Que no podía sacarlo con el logo Y fijaos, pues más cartas de estas Enseñad tú de esas Me enseñan esas si quieres Que no sé si se han visto bien Ay, qué graciosa Con el brillo Como yo No tengo la cámara delante Fijaos, esta es para echar los virus A los otros jugadores Esta es para coger Robar cartas Para intercambiar órganos, etc. ¿Vale? Este de aquí es el hueso Fijaos, el hueso Con sus respectivos virus ¿Vale? Y por supuesto Ah, mira, las tiritas Y por supuesto, pues Más virus Qué gracia Y las medicinas ¿Vale? Bueno, pues todas estas son las cartas Todas estas juntas Son las cartas del virus normal ¿Vale? Bueno, pues ya Bueno, vemos el inserto del virus Y guardamos Bueno, guardamos cartas De la misma parte Sí, porque vamos a enseñar el otro El virus 2 Vienen dos cartas ahí vacías Y vamos a abrir el virus 2 Bueno, el reglamento La dejamos aparte Y ponemos el virus 2 Vamos a ver el contenido del virus 2 Es que sale facilito y todo Uy, ha salido Se ha dado un poco Lo que es la publicidad del MIA Que viene igual que la otra Eso es ¿Y las instrucciones? Y las instrucciones Primero, esta es la primera Están en francés Luego en español Y luego en inglés También es multidíama, obviamente ¿Vale? Pues que la apartamos También en el mismo formato Y viene en el mismo formato Reglamento ¿Vale? Esta expansión Los virus han evolucionado Peligro Ya veis, mismo formato facilito para leer ¿Vale? Y tenemos pues Un mazo de cartas Porque recordad Que para jugar esto Hace falta tener El juego base Lo repetimos mucho Pero está bien recordarlo Para que lo sepáis ¿Vale? Y este virus 2 Este virus 2 sí que no ha jugado Así que yo de mientras Ahí se está peleando Con las cartas Les enseño el inserto ¿Vale? Fijaos Es como una especie Como de puerto de cuarentena ¡Cuarentena! Y pues esto Para guardar estas cartas De este virus 2 Y Isaí está rompiendo con el cúter Y sacando el plástico Estas cartitas ¿Y qué tiene las cartitas? Porque lo enseñáis ahí Pues parece un virus especial Una especie de malo iónica Esta sí que no sé Si no sé qué tiene ¿Vale? Una especie de virus de horitas Hay más corazoncitos Más virus de corazoncitos Más medicina de corazoncitos Están evolucionados estos virus Claro Serán más potentes Claro Es que ahora son los virus De hecho se han evolucionado ¡Wow! ¡Qué chulo! Fijaos Las ilustraciones De los virus evolucionados Y las medicinas evolucionadas Están muy graciosas Las ilustraciones Vale Esto pues es más cartas Con el traje ahí El traje cuarentena Mira Me protejo Esa es Mira esto Para la caja Para llevar los virus ahí Protegidos Y una especie de laboratorio Qué gracia aquí Investigando Y dos cartas Y cartas en blanco Bueno ya está Esto ha sido el contenido De este virus 2 Ese te voy a enseñar yo Aquí no se puede pasar Están en cuarentena Este ha sido el contenido De este virus 2 Tenemos también El contenido De este virus 1 Pues Vamos a ver Cómo se juega Tanto este virus 1 Bueno Vamos a centradito Tanto este virus 1 Como este virus 2 Sí Que le gustaría J Y Vemos también una partida Pues con los dos mezclados Para que veáis Cómo funcionan las mecánicas Ya después de la aplicación De cada uno de los juegos O del juego y su expansión Vemos también Pues una partidita A ver cómo funciona Este virus con este virus 2 Así que venga Vamos a ello Bueno pues vamos a ver Cómo se juega este virus Y después de ver Cómo se juega este virus Vamos a ver Cómo se juega virus 2 ¿Vale? Pero primero Vamos a empezar Por el juego base Que ya veréis Que bueno Que la expansión Dañó de más modos de juego Más cositas Al modo de juego Pero que básicamente Es una expansión Que mantiene El espíritu del juego original ¿Vale? Bueno ¿Cómo se juega virus? Virus es un juego muy sencillo Lo que se hace Si coge el mazo de cartas Se baraja Y se reparten 3 cartas A cada jugador ¿Vale? Y empezando pues Aleatoriamente O el último que haya ido A un hospital O cualquier cosa Pues coge Su mazo de cartas Y ahora tiene 2 opciones O juega una carta O descarta O descarta el número de cartas Que quiera El mazo de descarte Y roba el mismo número de cartas Siempre Después de jugar Una carta O de descartar Las cartas que sea Siempre al final De tu turno Robas del mazo Hasta que Con 3 cartas Y ojo Esto es muy importante Lo voy a comentar ya Si en algún momento Habrá que robar del mazo Y no hay cartas En el mazo Se coge la pila de descartes Y se vuelve a colocar Como mazo Pero sin barajarla Tal cual Se voltea Y se coge La pila de descartes Además una cosa muy curiosa E interesante de este virus Es que se juega No en el sentido De la aguja del reloj Sino en el sentido Contrario de la aguja del reloj Aunque bueno A veces Si estamos acostumbrados A jugar en el sentido De la aguja del reloj A veces nos podemos equivocar Pero este juego Está diseñado Para jugar en el sentido Contrario de la aguja del reloj Bueno y como se juega Muy sencillo Tu coges tus cartas Y lo dicho O juegas una carta Y robas hasta quedarte con 3 O barajas el número Que quieras Y robas hasta quedarte con 3 Y hay varios tipos de cartas Un tipo de cartas Por ejemplo Son los órganos ¿Vale? El juego virus Consiste en Quedarte con 4 órganos sanos En tu turno El juego que consiga tener En cualquier momento 4 órganos sanos Gana la partida Y hay 4 tipos de órganos Como vemos ahora Está este de aquí Que es el estómago Este jugador de aquí Por ejemplo Jugaría Por ejemplo Imaginais que juega este órgano Bueno este jugador De que roba una carta ¿Vale? Al final de su turno Este jugador llega a su turno Roba Juega al corazón Y roba una carta Este jugador juega a su turno Juega al cerebro Y roba una carta Y este jugador llega a su turno Imaginais que juega al hueso Y roba una carta ¿Vale? Nada se nota que están colocadas ¿No? Bueno Pues fijaos Ahora cada jugador tendrá Un órgano cada uno de ellos Y fijaos Estos son los 4 tipos de órganos Que hay en el juego Una cosa muy importante Una cosa muy importante Es que un jugador No puede en su turno Bajar un tipo de órgano Que ya tenga ¿Vale? Tiene que bajar un órgano Que no tiene Como por ejemplo Este ¿Vale? Y aparte hay un órgano Que es este de aquí Que es el órgano Comodín Imaginais que este jugador De aquí Como estamos jugando Sentido contra la aguja de reloj Imaginais que este jugador De aquí Por ejemplo Fues jugaba un órgano Jugase este Este órgano es Comodín Cuenta como cualquier órgano ¿Vale? Tanto para cerebro Fijaos Cerebro Corazón Hueso Que hay un montón de huesos O esto ¿Vale? Esta cuenta como Como si fuese Un Comodín ¿Vale? Este jugador Este robaría cartas Bueno Esos son los Tipos de cartas Que son los órganos Luego están los tipos de cartas Que son Los Virus ¿Vale? Hay unas cartas Que son los virus Como por ejemplo este Que los virus Se juegan específicamente Sobre órganos Obviamente De otros jugadores ¿Vale? Y del mismo color ¿Vale? Tienen que ser órganos Del mismo color ¿De acuerdo? Vamos a ver una cosa Que yo lo tenía colocado De una forma ¿Vale? Entonces imagínate Este jugador de aquí Juega este virus Sobre este jugador Robaría una carta A final de su turno Y este jugador Tendría dos órganos Pero uno de ellos Estaría infectado Por un virus Por lo tanto Solo tendría un órgano sano Si este jugador Tuviese dos órganos más No habría ganado la partida Porque tendría tres órganos Sanos Pero uno Que estaría infectado ¿Vale? Si le toca el turno El siguiente jugador Y el siguiente jugador Juega otro virus Sobre el mismo Órgano Que ya está infectado Al tener dos virus Este órgano Este órgano Estaría ya Insalvable Y se descartaría ¿Vale? Aunque este jugador También tenía la opción De echarle este virus A este otro jugador Y los dos tendrían Órganos infectados ¿Vale? Eso ya cada jugador Decide Pues imagina que hace esto Y este jugador Pues se queda sin órgano Y este que ha jugado Pues robaría una carta ¿Vale? Esos son básicamente Los virus Hay virus Este jugador Parece que le falta una carta Hay virus de varios tipos Por ejemplo Está este de aquí ¿Vale? Fijaos Este de aquí es un virus Para echárselo en estómago Pero por ejemplo Este jugador de aquí Obviamente no va a jugar este Cuando llegue a su turno ¿Vale? Hay otros virus por ejemplo Que son A ver Está por aquí Este por ejemplo Que es para virus del corazón ¿Vale? De acuerdo Y falta el virus Este de aquí Que es el virus Para los órganos amarillos ¿Vale? Ya hemos visto los cuatro virus Pero bueno Como le toca el turno A este jugador Y este jugador Recordamos que tiene Este virus de aquí ¿Vale? Este virus de aquí Que lo puede echar a cualquier órgano verde Y no se lo va a echar a sí mismo Pero Este órgano de aquí Al ser comodín Puede echarle cualquier tipo de virus Entonces en este caso Le puede echar este virus de aquí A este órgano de aquí ¿Vale? Robaría una carta Y le tocaría el siguiente El siguiente Fijaos el virus que tiene Tiene el virus comodín ¿Vale? Este virus se lo puede echar A cualquier órgano Por ejemplo Podría echarle en venganza a este Pues a la techo este virus ¿Vale? Y robaría carta Y sería un virus comodín Que se le puede echar a cualquier órgano Obviamente si cualquier otro juego Hubiese echado este virus aquí Pues este órgano Pues sería fuera ¿Vale? Y estas son las cartas De los tipos de virus Ya habéis visto Muy sencillo Un virus cuando se pone Sobre un órgano Pues en el momento que hay Dos virus Ese órgano se va fuera ¿Vale? ¿Qué pasa? Los virus también sirven Para quitar medicinas Y es el tercer tipo de carta Que falta por ver Que son las medicinas Las medicinas hay de varios tipos Está esta medicina de aquí Que es la medicina Para las cartas amarillas Esta de aquí Que son para las cartas azules Esta Esta de por aquí Que está para las cartas Rojas Y falta las cartas verdes Que la tenía yo Por aquí Aquí está La de las cartas verdes ¿Vale? ¿Vale? ¿Para qué sirven las medicinas? Las medicinas sirven Ni más ni menos Para protegerse O quitar virus De que haya en tus órganos Por ejemplo Si este jugador juega Esta medicina aquí Se está protegiendo ¿De qué sirve protegerse? Si más adelante Un jugador Le echa un virus Del mismo color Lo que ocurriría Es que esta medicina Se quitaría Pero el órgano Se quedaría sano Porque estaba protegido Con esta medicina ¿Vale? Te robaría una carta Y toca la siguiente Por ejemplo Este jugador de aquí Podría usar Si tuviese algún virus Pues podría Algún virus rojo Como este Si tuviese un órgano rojo El virus rojo Podría usar esta medicina Para curarse Incluso Hay una medicina Que es esta Que sirve para curar Cualquier virus ¿Vale? Además ocurre una cosa Muy divertida Fijaos que Este jugador de aquí Tiene este virus Me voy a cambiar una cosa Un momentín Esta carta se había cambiado Por esta Este jugador tiene este virus Imaginaos que le toca Y decide Aunque sea su órgano verde Como este virus Es comodín Puede curarla Con cualquier medicina ¿Vale? De hecho También ocurre una cosa Si un jugador Tiene una medicina Pero otro jugador Le echa Un virus Sobre esa medicina Como hemos dicho hace un momento Pues esta medicina Se va afuera ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues esto es para lo que sirven Las medicinas También ocurre una cosa Las medicinas Si se acumulan Vamos a ver Yo tenía por aquí Un montón de medicinas Para acumular Por ejemplo Esta y esta Si un jugador Acumula Dos medicinas Sobre un órgano La comodín en este caso Y la amarilla Cuando la acumula Las gira Para indicar Que el órgano Está inmunizado ¿Vale? Cuando un órgano Está inmunizado Eso quiere decir Que nadie Puede echarle Más virus A este órgano Porque ya Está libre De todo tipo De amenazas ¿De acuerdo? Y además Las cartas Ya veréis Extras Que sirven Para cambiar Un poco El sistema Estas cartas No se pueden usar Sobre un órgano Inmunizado ¿De acuerdo? Pues ya está Para ver si sirven Hemos visto Las medicinas Los virus Y los órganos En el momento Que alguien tenga Cuatro órganos Cuatro órganos Sanos Se acaba La partida Bueno Y aparte Hay unas cartas Que son Para variar Un poco Que esta La voy a enseñar Así desplegadas Que son para variar Un poco La partida Cuando se juega ¿Vale? Esto de aquí Y me falta Esto de aquí Y creo que ya No me falta ninguna Eso es Bueno ¿Para qué sirven Estas cartas? Vamos a empezar Por ejemplo Por esta carta De aquí Esta carta De aquí Solo hay una Y es de hecho De la mazo Dentro del juego Porque sirve Para cambiar Todos los órganos De un jugador Por los órganos De otro Por ejemplo Este jugador De aquí Podría usar O este de aquí Podría usar Esta carta Para cambiar Esto por esto Y de hecho Es la única forma La única carta Que permite Afectar a los órganos Inmunizados ¿Vale? Generalmente Los órganos inmunizados No se pueden afectar Por ninguna De estas cartas Salvo por esta carta Esta carta cambia Todos los órganos De un jugador Por los de otro Incluso puedes cambiar Los de otros jugadores No tienes que cambiar Los tuyos ¿Vale? Esta carta de aquí Luego esta carta de aquí Cambia un órgano Por otro El órgano por otro La única regla Es que tienen que ser Órganos que no estén inmunizados Por ejemplo Este jugador No puede cambiar Este por este ¿Vale? Porque este está inmunizado Pero si podría cambiar Por ejemplo Este por este ¿De acuerdo? Lo que no se puede hacer Es si un jugador Ya tiene Tiene un órgano Por ejemplo Imaginad que el jugador Este de aquí Tuviese esta carta de aquí Y esta así Pues lo que no puede hacer Un jugador Es cambiar Esta por esta Porque este jugador Se quedaría con dos cerebros Y hemos dicho Que nadie puede quedarse Con dos órganos iguales ¿Vale? ¿De acuerdo? Esa es la única regla Que hay que tener en cuenta Con el intercambio de órganos Luego está Esta carta de aquí ¿Para qué sirve esta carta? Esta carta sirve Para coger Todos los virus Que tiene un jugador Por ejemplo Imaginad que este jugador Juega esta carta Y coge todos los virus Que tiene Y se los echa A los otros jugadores ¿Vale? Estornuda Todos los virus falla La única regla es que Los virus que se tienen que mandar A órganos Que no tengan ya Cartas encima Si un órgano tiene una medicina O un virus Ya no le puede echar Pero por ejemplo Esto de aquí Se lo puede echar a este Y este por ejemplo Se lo podría echar a este ¿Vale? Con esta carta de aquí Y luego Esta de aquí Que es simplemente Robar un órgano Pues coge por ejemplo Pues lo dicho No se pueden robar Órganos inmunizados Por ejemplo Este si lo podría robar Pero este no Y por ejemplo Si robase este Podría robarlo Porque como es un commodity Cuenta como órgano distinto Pero no ganaría la partida Porque tiene que tener Cuatro órganos Que no estén Que estén sanos Y este órgano no está sano ¿De acuerdo? Y por último Está esta de aquí ¿Esta carta de aquí Para qué sirve? Sirve para que Todos los demás jugadores Se descarten su mano entera ¿Vale? Todos los jugadores Tienen todas las cartas Que tienen en la mano Se las descartan Y ahora Cuando llegue el turno Los demás jugadores Lo que tienen que hacer Lo único que pueden hacer En su turno Es al final del turno Robar tres cartas Y ya está ¿Vale? Todos los jugadores Robarán tres cartas En su turno Y ya está Y volverá a tocarte a ti Y además Verás que los jugadores Se descarten de su mano ¿Vale? Que es lo interesante Lo dicho En el momento que un jugador Tiene cuatro órganos Que están sin infectar Y este es el virus Ya veis Muy sencillo Muy fácil de jugar Y pues eso Que se explica en un momentín Se juega muy rapidito Y pues Todo el mundo lo pilla Y es un juego Que ha tenido mucho éxito Precisamente por eso ¿Vale? Pero ha venido ahora Lo que es el virus 2 ¿Vale? Yo lo voy a hacer Voy a dejar todas las cartas Por aquí Y voy a enseñar las cartas De virus 2 Especialmente Que es lo que trae Este virus 2 ¿Vale? Me lo voy a traer por aquí Y lo explico así rápidamente Por encima ¿Vale? Bueno ¿Qué trae este virus 2? Trae Bueno Fijaos una cosa Trae un 2 Que se ve muy chiquitito ahí Pero estaba Que casi no se vea ¿Vale? En lo que es la La carta ¿Vale? Si os fijáis A ver si encuentro por aquí El otro hueso Si os fijáis Este hueso de aquí No tiene un 2 ¿Vale? Pero ese sí ¿Vale? Ese 2 de ahí Representa que es de la expansión ¿Vale? No se ve Un chiquitico Un chiquitico Aquí se vería Un chico Pero no se ve Pues eso Es de la expansión ¿Vale? Pues eso ¿Qué trae esta expansión? Primero Trae una carta De cada uno De los órganos extra ¿Vale? Trae un órgano más de cada ¿Vale? Y aparte trae un órgano especial Que es el brazo biónico Este ¿Vale? Este brazo ¿Para qué sirve? Cuenta con un órgano más Pero no se le pueden poner cartas Ni de virus Ni de medicina Pero sí que se puede afectar Con las cartas De robar órganos Cambiar órganos Uno por otro Etcétera ¿Vale? Entonces digamos Que si un jugador tuviese Por ejemplo esto Pues ganaría la partida ¿Vale? Porque ya tiene 4 órganos sanos ¿Vale? Cuenta siempre con un órgano sano Pero que digamos Te lo pueden robar Etcétera ¿Vale? Estas son las cartas Que trae de órganos Lo que es la expansión De virus 2 Además trae nuevos virus ¿Vale? Que son super virus Que son estos Y además son el comodín Que es este de aquí ¿Vale? ¿Qué hacen los super virus? Los super virus son exactamente Iguales que los virus normales Solo Que no pueden ser curados Por medicinas normales Tú no puedes usar Esta tirita Para curar este super virus Ni puedes usar Este comodín Para curar cualquiera De estos super virus ¿De acuerdo? ¿Qué tienes que usar Para curar este super virus? Tienes que usar Las super medicinas Que son estas de aquí ¿Vale? Que son unas medicinas especiales Que también vienen En esta expansión Y también traen comodín ¿Vale? Estas medicinas Pueden curar estos super virus Y además ocurre una cosa Si tú a un órgano Le pones una super medicina Sin que tenga virus encima Por ejemplo Si a este órgano Le pones esta super medicina Como cuenta como dos medicinas Automáticamente Inmuniza el órgano Por lo tanto Estas medicinas Son muy potentes No solo curan estos virus Y curan también Los virus antiguos Sino que si se lo echas Un órgano sano Lo inmunizas ¿Vale? Y traen también Pues comodines Que ya sabéis En la mecánica Y luego trae cartas especiales Voy a quitar ya Los super virus Y las super medicinas Ahí se capaz Bueno Ha hecho parte Y os pongo las cartas especiales Que trae El juego ¿Vale? Que son estas de aquí ¿Estas cartas especiales Para qué sirven? Bueno Hay una carta especial Que es esta de aquí Que es la de poner en cuarentena ¿Qué para qué sirve? Coger la caja del virus 2 Esta está dentro de la caja ¿Vale? Es el inserto Y se puede meter un virus En la cuarentena Imagina que tienes un órgano Por ejemplo Incluso puede ser con un super virus ¿Vale? Pues coges Usas la cuarentena La cuarentena la pones en el descarte La pones en el descarte Y ahora coges el super virus Y lo mandas a la cuarentena Y ya no vuelve a salir Al resto de la partida ¿Vale? ¿Esta carta aquí para qué sirve? Sirve Las juegas Y puedes inmediatamente Jugar las otras dos cartas Que tienes en la mano ¿Esta carta de aquí para qué sirve? Sirve para protegerte De un efecto pernicioso Que te va a hacer alguien Si te va a hacer un efecto malo Incluso echarte un virus Puedes jugar esta carta Para que no te lo eche Y además Obligatoriamente Tiene que gastar El efecto que hace Si por ejemplo Alguien te va a echar Tienes esta carta Tú Y alguien te va a echar Un super virus Por ejemplo Este virus de aquí Pues puedes usar esta carta de aquí La pones en el descarte Y hace que este virus Solo tenga que echar A otra persona Incluido a sí mismo Entonces es una cosa Super divertida Y por último Esta carta de aquí Que lo único que sirve Es para cambiar la mano Del jugador Tú la usas Y cambia dos jugadores Y cambia la mano Lo puedes usar incluso Para ti mismo ¿De acuerdo? Y ya está Estas son todas las cartas Que trae Este virus 2 Y ya está Ya hemos visto Como se juega Tanto Se quita esto de aquí Como este virus Como este virus 2 Yo creo que Lo que mejor se ve Vamos a jugar una partida A virus Pero con la carta De la expansión de virus 2 No sé que os parece Para que veáis un poco La mecánica De como se juega virus Ya con esta expansión Con este virus 2 Así que venga Vamos a ello Bueno pues aquí estamos Para jugar una partida Este virus Que vamos a jugar el virus Con la expansión Virus 2 Evolution ¿Vale? Tenemos aquí las dos cajas Que las quitamos Y dejamos aquí La caja de cuarentena ¿Vale? Y hemos barajado el mazo Donde están todas las cartas Del virus original Y de la segunda parte Del virus 2 Y vamos a empezar Bueno podéis elegir Que empiece el que sea Pero vamos a elegir Que empiece Andrés Que ha sido ganador De la partida de prueba anterior Buenas Que bueno tenemos aquí a Andrés Muy buenas Andrés ¿No te hemos saludado? No, no, no No me he saludado Mala gente Bueno tres cartas Para cada jugador Ya veis tan mecánica Del virus de toda la vida Y empieza Andrés Vale Pues yo me voy a bajar Un corazoncito Y robo una carta Yo bajo No, va a J ¿No? A la derecha Ah, sí, es verdad Venga, vale Yo me he bajado un corazoncito Uy, esto va de corazones Hemos visto ya algo, eh Bueno, pero me bazo Me bazo de brajo biónico Bueno, póndelo como quieras Bueno, voy yo Que yo lo que voy a hacer Va a jugarme Un estómago Ahí interesante Ay, qué cartas no han salido Te parece bien Yo voy a bajarme Un cerebro Uf Va, yo voy a bajar Un hueso Bueno, aquí está Una diversa actividad ¿O qué? Bueno Me voy a tomar la medicina ¿Vale? Para mi estómago Vale Pues yo lo que voy a hacer Me voy a descartar De dos cartas Y voy a robar Las cartas ¿Y qué sigue? ¿Voy yo? Ahí sí ¿Después de ti? Vale, pues un virus Para la cabeza Un gran dolor de cabeza Muy bien Pues yo voy a robar Un órgano Anda Pero me parece ¿Puedo robar la mano biónica? Sí, de hecho No, mi mano Mi mano, no Yo voy a cambiar Órgano Voy a cambiar este Por este Venga ya, hombre Sí No seas mala gente Está ahí casi curado No Y robo Pues yo me Me voy a descartar De dos cartas Y robo Que mala gente soy, ¿no? Uf, fecha ¿No os da vergüenza Hacer lo que me estáis haciendo? A mí no Es que nos tenemos Compasión con los amigos Sí Pues mira Voy a utilizar El guante de látex Descartaros de las cartas Oh, tenía cartas muy buenas Yo no las hago ¡Ay, escudo! Bueno, robo Y me toca, ¿no? Vale, juego esta aquí Y robo las cartas Vale, pues yo robo Mis tres cartas Y ya está Sí Pues nada Pues yo juego esto por aquí Y ya Se te fue la medicina Y robo una carta Pues yo estoy a uno Ya de ganar, ¿eh? No de ganar Y de otro Uf Yo no tengo uno para echarle Bueno, he bajado un órgano Bueno, pues yo voy a jugar Esta Que es traslada Tantos virus como puedas Estoy a trasladar Este virus por aquí Porque este no puedo Y robo una carta Ya, pero bueno Tanta aquí Vamos a... Vale Pues... Ay, me toca jugar a mí Venga Yo voy a poner una medicina aquí Bueno, pues yo voy a utilizar La cuarentena Y voy a quitar esto de aquí Y este a la cuarentena Fuera Adiós, virus Juego ya, ¿no? Sí Ah, espera, que robo Siempre se me olvida robar No, uso escudo Vale, pues me lo tengo que comer yo Que uso escudo Me lo tengo que comer yo, ¿vale? Y se descarta el escudo ¿Robo? Yo robo en mi turno, imagino Es el turno, sí Es el turno O sea que juego con dos cartas Pues... ¿Qué rollo? Porque no puedo hacer nada Así que robo Pero puedes descartar de cartas Bueno, me puedo descartar Venga, me descarto de las dos Y robo hasta tres Eso Vale Pues mira ¡Uy! Un virus ¡Adiós! Que se va todo Venga, para que no llores Que le hace falta compañía Pues yo me voy a inmunizar aquí El pimiento verde Este Muy bien Roba Pues yo Yo me he inmunizado el corazón Que siempre viene bien Tengo dos cartas y robo Pues... Venga, otro virus Exhumarme loco Sí Ha perdido cordura Menos mal que tengo otra Me toca a mí Vale, pues yo voy a jugar esta Y juego a mí dos cartas de golpe ¿Vale? Juego a esta Que me quito esto No, venga ya Anda Y va a ganar Y intercambio de manos con Andrés Uff Y encima juegas otra Y juego otra ¿No? Porque al intercambio has jugado a una, ¿no? Sí Esto, ¿y yo me he quedado sin manos? Te quedas sin manos Te quedas sin manos Eso por lo que hiciste antes Juega la carta Ay, ay, ay Y la que voy a jugar va a ser Vaya porquería, ¿no? Yo no digo nada Y lo digo todo 6, 4, J Que yo no puedo No, tenéis tres, los dos Sí, pero J Y todo uno inmunizado Tú juega esa J lo tiene más fácil Pues Que yo me he tenido un turno sin hacer nada Yo te pongo hasta aquí Muy bien, di que sí Yo robo tres cartas Sí, también tendría que hacer algo Pero a ver si J Vale, pues Intercambiar órganos Intercambiar este por este Ey Mi mano biónica no puede ser intercambiada Y robo Pues Un virus De los tochis ¿Puedes quitar esto? Sí Vale ¿Esto para mí? Sí Se come una mano un cerebro Pues yo sabrán de mano A ver Pues yo me bajo el cerebro Y robo cartas Uy, la cosa está Así así, ¿no? Uy, tú sabes que los cerebros se van, ¿no? Sí Uf La cordura pierde Qué chungo Y se me ha dejado uno Pues Uf Yo voy a poner una píldorita esta Me tengo miedo ¿Cómo se me manita? Pues yo te voy a robar esta mano biónica ¿Qué quiere que te diga? ¿Cómo le ha gustado la mano biónica? Es que era mía, perdona Yo le digo una prosa Y está ahí muy tranquila, ¿eh? Sí Lo que pasa es que me va a ganar tú Pero bueno, no te puedo echar nada El que sigue Uy, es verdad Como se... Pero es que yo no le puedo echar ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¿Qué? Le cambio un órgano, ¿no? Sí Venga, te voy a cambiar uno malo Por... Pero no puedo ir inmunizado Por la mano biónica Venga, esa La mano biónica está en la vuelta Os come una mano la cabra Los dos Venga, va Venga, me curo De verdad que soy lo... Voy a poner aquí un... Una cita Pues yo me voy a curar del todo El cerebro Sí Oye, pues tú estás también Alguna gana ya ¡No, pero gano yo! ¡He sacado mi estómago! ¡He ganado! ¡Hai ganado! Siempre lo mismo Me he hecho el longi Bueno, pues esta ha sido la partida Este virus Con el virus 2 Ya veis Las mecánicas se mantienen bastante Pero tienen más Pues más mecánicas Pues para salvar Salvar órganos Intercambiar cartas Protegerse y demás, ¿vale? Si os ha gustado Bueno, esperamos que haya gustado el vídeo En el vídeo hemos visto Tanto este virus Que no lo habíamos visto aquí en Freaky Guidas Como este virus 2 Si os ha gustado, ya sabéis Le podéis dar a me gusta Me gusta Suscribiros al canal Y darle a la campanita Para que os avise cuando seguimos el vídeo ¡Campana! Venga, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Bye-bye-bye Próbacked PODE Subtítulos PODE 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 A Gracias por ver el video.